Nacho, mira, la situación ya se normalizó, o sea, lo que estamos viendo entonces es que las próximas salidas que van a Moreno en este caso, en el andén del 1 al 5, están en tiempo, están en horario. La gente está llegando sin ningún problema, algunos nos contaban, como te lo mostrábamos más adelante, más temprano, perdón, que bueno, que habían estado esperando unas horas, otros no, otros se quejaban por la forma en la que viajaban en este servicio. Y entonces de esta forma está restablecido el servicio aquí en la estación 11 del tren Sarmiento. A Moreno viajan, vienen, llenan las formaciones, ahora recién nos sacaron, nosotros estábamos adentro, pero por una cuestión de seguridad, ya la Policía Federal, que es la encargada de custodiar la zona de las estaciones de trenes, nos sacó y nos movió a la parte del andén, en donde empieza a tener actividad común y corriente. Pero ahora, ¿qué pasa? Porque esta medida de fuerza ya se levantó, medida de fuerza sorpresiva, que impactó y que generó mucho enojo de parte de los usuarios del tren. Pero ahora el problema es el colectivo, porque el paro de colectivos continúa. Entonces, este principal centro de transbordo, que en la mañana lucía vacío, que no había gente, que fue sorprendido por este paro, la gente se baja y va en búsqueda, quizás, de encontrar la opción de viajar en colectivo. Pero, ¿qué va a pasar? Se encuentra con que este paro de colectivos no se levantó todavía, quedan unos minutos nada más para que se reúnan, en este caso, Juliano, que es el ministro de Transporte, en la mesa de trabajo con Kelly Olmos, y que encuentren entonces la forma de llegar a un acuerdo con UTA, en este caso, que es la responsable de este paro, que continúa vigente. El tren Sarmiento ya funciona con normalidad, hubo algunas demoras más temprano, cuando te lo estábamos mostrando en vivo, que llegaba el primer tren, ya salieron por lo menos cuatro formaciones en lo que pasó de la mañana. Ahora está un poco la situación más tranquila, hay menos pasajeros. Fíjate, aparte, lo que es ver Plaza Miserere, ¿no? Verla así es bastante novedoso un día viernes, o sea, sobre todo un día viernes en donde se generan altas colas de usuarios, en donde hay bastante en movimiento. Bueno, fíjate, pareciera como si fuese un domingo, ¿no? Bastante vacío, y en este caso está relacionado con que ya los usuarios saben que el paro de colectivos está vigente, que empezó ayer a las cero horas, y que hasta ahora no hay respuesta de que se arregle esta situación, teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo ya no puede dictar una nueva conciliación obligatoria, entonces no sabemos cuándo se va a restablecer el servicio. El usuario lo que hace es bajarse del tren después de haber vivido una mañana complicada de no poder abordar el tren, y buscar entonces nuevas alternativas de viaje para poder combinar y llegar a sus lugares de trabajo, ¿no? Pero en principio la estación Sarmiento, después de una mañana bastante compleja, ya funciona con normalidad, los trenes están saliendo en horarios, algunas veces sale un cartelito de demorado y está relacionado con cómo se fue, ¿no?, demorando la salida de las formaciones, pero el paro de colectivos continúa y todavía sin ninguna respuesta respecto a en cuánto vamos a poder volver a hacer uso del servicio, ¿no? Mucha bicicleta, creo que Laura te lo contaba, mucha bicicleta, la gente toma su bicicleta, se baja el tren, viene en el tren con su bicicleta y, bueno, busca las formas entonces de viajar, ¿no? Pero bueno, una mañana que ahora, como la ves así soleada y que ya empieza a hacer menos frío, fue bastante compleja en la zona de aquí de Plaza Miserere, ¿no?, que es nomás uno de los principales centros de transbordo. Otra historia te contábamos en Constitución y, bueno, en el resto de destinos, ¿no?, en donde la gente trataba de movilizarse, bueno, sin ninguna respuesta desde las autoridades. Lina, para tranquilizar un poquito y para descontracturar un poquito, ¿hay algo, un carrito de Morphe atrás tuyo a 500 pesos, hay algo de 500 pesos que no llego a advertir que es? ¿Algo de 500 pesos detrás mío? ¿Vos decís mirando hacia la plaza o mirando hacia la estación? Ah, aquí, aquí, ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Qué es? El colo lo vi, el colo, vos siempre ves la comida, ¿no? El colo ya lo había visto. ¿Qué es lo que hay a 500 pesos? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos a 500 pesos? No más para preguntarte, para descontracturar esta situación, porque estaba todo el mundo enojado, que no había tren, que no nada. ¿Cómo estás vos? Todo bien. ¿Bien? ¿Estás trabajando acá? Trabajando, sí. Claro, contame, ¿te afectó todo este cierre de la estación? Y yo vine temprano, pude tomar el primer tren y después ya se canceló. Ya se canceló. ¿Me decís qué tenemos por 500 pesos? Pan lacteado, salvado, pan lactales. Sí, uy, yo pensé, 500 pesos había algún panchito o algo. No, no es comida así tipo ya preparada, Nacho, pero son como opciones para comprar. Tenés pan de salvado, 500 pesos, unas papitas, mira, 250 pesos, unos bizcochitos. Vos sabés, Nacho, que ahora esto me da pie para contarte algo que sucedió en la mañana. Gracias, ¿tu nombre? Agustín. Agustín. Me da pie para contarte que en la mañana, mientras que estábamos cubriendo toda la situación, mientras que la gente estaba con todo este descontento, ¿sabes qué hizo un vendedor ambulante? Que estaba del otro lado, regaló los chipás. Viste que venden las tortas de grasa, las tortas fritas de grasa, venden media luna, bueno, la zona siempre de los centros de transbordo tienen todas esas comidas no calientitas, levanta calorías y bueno, uno de los vendedores ambulantes al ver el enojo de los usuarios que estaban en la puerta con frío, con sueño, con cansancio, agarró su mercadería y empezó a repartir chipás a los usuarios que estaban con este descontento y esta situación. Pero bueno, 500 pesos de pan lactal, no me tienta mucho. Quizás un panchito o algo así de pronto, sí. Claro, es que tu paladar está para otra cosa, Lina. Ahora que es embajadora gastronómica. Claro, claro, dice, de golpe me querés arreglar con dos fetas de pan lactal, ¿de dónde saliste? Escuchame, dale. Bueno, descansá la voz y la garganta, Lina, que te queda todavía un ratito largo de laburo, lo voy el colo. Muchísimas gracias. Bueno, servirán.